Ay mamá, tú tenías razón y muy bien que me aconsejaste Ay mamá, ella me ha dejado esa mala malagradecida Le pagué una cirugía para que tuviera senos Le pagué otra cirugía para una nariz muy fina Ay mamá, tú tenías razón y muy bien que me lo avisaste Ay mamá, se fue a Hollywood, esa mala malagradecida Le pagué una cirugía para que no tuviera vello Le pagué otra cirugía porque tenía ojos de sapo Ay, come que come, que come compañero Come que come, me dice mi mamá Come mijito, olvídate las penas Porque comiendo se alegra el corazón Come que come, que come compañero Come que come, me dice mi mamá Come mijito, olvídate las penas Come que come y gózate la vida Ay, tete, ay, tete, ay, tete, ya no te tengo Ay, tete, ay, tete, ay, tete, ya no te tengo Ay mamá, tú tenías razón pero no lo repitas más Ay mamá, si lo hubieras visto Al final era una muñeca Le compré uno de esos lentes De contacto azul, azules Y la niña después de todo Me dijo, chao, ya no te quiero A la gracia Ay, come que come, que come compañero Come que come, me dice mi mamá Come mijito, olvídate las penas Porque comiendo se alegra el corazón Come que come, que come compañero Come que come, me dice mi mamá Come mijito, olvídate las penas Come que come y gózate la vida Ay, tete, ay, tete, ay, tete, ay, tete, ya no te tengo Ay, tete, ay, tete, ay, tete, ya no te tengo Ay, tete, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!